La subida de precios en el mercado de FIFA Mobile la verdad es que está siendo bastante brutal y es por eso que hoy tenemos video con el mercado ya que si no podemos aprovechar los bajones pues también están las subidas para sacar buenos millones pero antes te invito a que dejes tu gran me gusta en este momento para llegar a una meta de más de 300 me gusta y que este video sea mucho más recomendado, no olvides suscribirte para seguir creciendo esta familia 169 estamos camino a los 80 mil suscriptores y ahora si chicos pónganse cómodos que ya comenzamos y es que si vamos a mi plantilla de FIFA Mobile la verdad es que subieron bastante en el mercado por ejemplo nosotros fichamos a Ricardo Kaká por 30 millones de monedas y actualmente está rondando casi los 70 y al igual que a mí la verdad es que a muchos nos pasa esta subida del mercado es bueno para las plantillas pero para comprar se hace bastante complicado pero también termina siendo un gran negocio y es que si conseguimos reemplazos en el evento de los TOTS que es un evento muy chetado con grandes recompensas podríamos estar vendiendo este tipo de cartas por ejemplo podríamos vender a Hakimi con esta subida del mercado pero sinceramente como por ejemplo Trippier que se pudo sacar totalmente gratis no llena mis expectativas por eso es que no lo descartamos pero también termina siendo un gran negocio cartas como Dohan y por supuesto Eder Militava actualmente tienen un precio muy alto pero hace poco no eran tan rentables en precio y pues si vamos al evento de los TOTS chicos vamos a encontrar exactamente lo mismo y sobre todo es porque muchas personas no tienen algo de paciencia a la hora de comprar y es que vemos aquí que por ejemplo Rafa Varane de media 112 tiene un precio de 90 millones de monedas y así como pasa con Rafa Varane también tendríamos a Sadio Mane, Maximin pero hay muchas personas que por ejemplo están comprando a Messi y al intentar comprarlo esto hace que suba muchísimo en el mercado también pasa lo mismo con Cristiano Ronaldo por lo que yo recomiendo mucho que ustedes tengan algo de paciencia chicos a medida que vaya avanzando este evento vamos a encontrar bajones mucho más aprovechables y a medida que por ejemplo salgan los Ultimate TOTS que terminan siendo las mejores cartas ahora bien también muchos de ustedes me están comentando si es recomendable vender los TOTS que estamos sacando y es bastante 50-50 si por ejemplo no es una carta que pertenezca a tu equipo titular si es bastante recomendable vender porque luego termina bajando mucho en el mercado pero si es una carta que pertenece a tu plantilla titular yo si me lo pensaría dos veces porque no hay que alejarnos del meta pero también se podrían sacar buenas monedas por eso digo que termina siendo muy 50-50 pero en sí para hacer fichajes si es mejor esperar a los Ultimate TOTS igual ya tenemos cartas que tienen precios bastante asequibles sobre todo en todo lo que hemos podido sacar totalmente gratis hay muchísimas opciones pero luego por ejemplo versiones como Diaby media 109 tiene un precio alto dentro de lo que cabe pero es una versión competitiva aquí vale bastante la pena la inversión porque son grandes jugadores y van bastante bien en el juego pero si tenemos la opción de las cartas gratis pues también termina siendo recomendable recordemos que las monedas no solo nos sirven para hacer fichajes sino que también nos sirven para hacer las mejoras de la plantilla mejorar los rangos mejorar los refuerzos eso también es bastante importante pero así va a estar en cada una de las digas que vayan saliendo hasta que lleguen los Ultimate TOTS y ahí tendríamos que ver lo que se saque gratis entre más cartas gratis se puedan sacar de los Ultimate TOTS más termina bajando el mercado pero por lo pronto tengan algo de paciencia pero también es bueno vender en lo que es el evento de los iconos yo también los invito a que tengan algo de paciencia y es que si bien me parece que es de los eventos más competitivos también podemos sacar muchas cartas gratis ya sea esas 3 de media 111 de icono evento o en su efecto también se podrían hacer intercambios así que fichar este tipo de versiones que casi siempre tienen precios muy altos es medianamente recomendable pero es mejor sin duda alguna sacar las versiones que tenemos totalmente gratis y es que en los últimos eventos y en esta temporada en particular sí que hemos podido tener muchas cartas de los iconos que anteriormente tenían un precio muy alto pero igual se mantienen a precios altos dentro de lo que cabe por ejemplo versiones de 115 son netamente infichables y eso que hay algunas versiones por ejemplo de 113 que rondan 200 millones de monedas que a esta altura de la temporada son un poco más viables de conseguir pero igual no rentaría mucho porque es gastarnos muchas monedas en una carta donde podríamos estar mejorando 3 de la plantilla y también depende del presupuesto que ustedes tengan eso sí son versiones muy recomendables casi siempre los iconos terminan siendo muy chetados y dan muy buen resultado en juego de hecho por ejemplo Cantoná me parece que sigue rindiendo muchísimo Kaká también me parece una buena carta y eso que al principio no me terminaba de convencer pero luego me parece bastante competitivo pero sí son eventos donde es muy complicado que se conviertan las cartas en auténticos regalitos pero también termina siendo algo muy normal y es que las cartas de los iconos por decir así terminan siendo las más exclusivas del juego aunque como lo dije al inicio la verdad es que estas cartas en esta temporada son un poco más fáciles de conseguir el evento de que pasaría así también me parece que tiene muchas cartas interesantes de hecho me parece mucho más competitivo en comparación al nuevo evento que tenemos en este momento pero son cartas que por ejemplo las que están más cercanas al meta la verdad es que subieron bastante al 8 días le hicimos un video bastante reciente te invito a que te pases por ese video pero el punto es que por ejemplo hace poco tenía un precio de 30 millones de monedas y actualmente está rondando los 40 así que se hace bastante recomendable por ejemplo venderlo sacar monedas y luego esperar que nuevamente baje en cuanto a su precio pero ya les digo yo que las recompensas que tuvo este evento que eran Zaha Pierwin Capie Blasic me parecían unas buenas cartas y de hecho las hemos probado en el canal y dan muy buen resultado también hay otras ofertas como puede ser por ejemplo este Lacroix para cara versus cara va bastante bien Aydara me parece bastante completo este por acá de Leisit me parece muy completo en muchas de sus estadísticas y luego por aquí Lacroix como lo dije anteriormente Lacroix la verdad es que está bastante chetado Lafond no se queda atrás Pierwin Capie también es competitivo por acá tenemos Aluno Méndez aunque creo que sacó cartas en la Liga 1 de Francia pero también lo han hecho bastante chetado Iñaki Williams lo mejoraron muchísimo Zaha se podía sacar totalmente gratis y es una gran carta pero las demás si subieron bastante aunque el 8 días por 40 millones 30 millones después de haberlo probado al máximo me parece que es una carta igual que vale la pena es muy calidad precio Los héroes en esta temporada en particular me han parecido unas cartas muy utilizables pero esta subida que tuvieron en sus precios la verdad es que me sorprende bastante y es que por ejemplo los de media 110 los más fáciles entre comillas de sacar totalmente gratis la verdad es que pasaron de 25 millones de monedas a venderse por los 40 y realmente es una subida bastante considerable en las últimas semanas aquí si es bastante recomendable tener algo de paciencia y después comprar las cartas a un precio más bajo o en su efecto sacarlas totalmente gratis por ejemplo yo si bastante cercano a sacar esta carta de Yella Turén media 111 y pues puede encajar tranquilamente en cualquier plantilla es un jugador muy completo pero si estaría bastante bueno esperar también nos faltan pocos jugadores de los machetas que terminen saliendo después de este fordán en media 113 y por supuesto Lucio que ya les digo yo que estas dos cartas no se van a mover mucho en el mercado tienen precios altísimos y no se suelen sacar tanto Nakata me sorprende bastante en cuanto a su precio aunque es verdad que cuando era icono era de los más baratos y por supuesto de los menos utilizables y lo mismo pasaba con Ococha pero si es bastante sorprendente y los de media 109 utilizables Ginola por ejemplo es bastante bueno y creo que no tiene un precio tan alto dentro de lo que cabe aunque si comparamos con otros eventos ahí si lo vamos a notar muy alto y por último chicos tendríamos el evento de los Totti y por supuesto el evento de las Champions el evento de las Champions en particular la verdad es que me llena de mucha curiosidad si van a sacar cartas de la final estaría bastante interesante porque últimamente ha sido un evento muy aburrido no hay mucho por hacer y todo lo que pudimos sacar totalmente gratis si hubiera resumido en un evento por ahí de 30 días creo que hubiera estado bastante bien pero actualmente la Champions no es como muy utilizable el evento por lo pronto tendríamos las cartas de los Ultimate Totti sobre todo que estas si subieron bastante en el mercado y me sorprenden en muchos de los casos por ejemplo las versiones de 109 como Doan por supuesto Eder Militao y eso que por ejemplo las versiones estas eran mucho más asequibles para todos la verdad es que por ejemplo Eder Militao por menos de los 10 millones de monedas me parecía un auténtico regalito sigue siendo bastante calidad precio pero es verdad que subió muchísimo luego me sorprende bastante el precio del Diu Martínez porque tiene esta cierta competencia con Coble nuevo Coble en el caso de Bremery por supuesto Seco Fofana puede sonar algo extraño pero casi siempre han tenido un precio muy alto es porque no se sacaban con tanta frecuencia pero para ser jugadores de 110 la verdad es que si tienen un precio muy alto y es que en su momento por ejemplo cartas como Hakimi y Teo Hernández también sumados a Bellingham eran mucho más económicos que Seco Fofana y por supuesto Bremer siendo versiones mucho más utilizables para el meta en la Champions Ederson sigue subiendo muchísimo de precio la verdad es que antes no era tan costoso y bueno los Ultimate Totti de media 112 si son bastante normal que tengan un precio muy alto recordemos que es más recomendable fichar en el evento de los Tots así que los Totti también de a poco se van quedando un poco atrás pero si vamos a rendimientos en juego son cartas que aún valen muchísimo la pena es nuevamente muy 50-50 pero no es recomendable por ejemplo que ustedes vendan este tipo de cartas si no les tienen reemplazo y bueno chicos hasta aquí llegaría el video del día de hoy espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo dejarme en los comentarios que video les gustaría que subieran los próximos días y recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando muchísimo para seguir creando contenido en este canal aunque muchas gracias por llegar a esta parte del video en pantalla te estaré dejando otros videos muy recomendables para que sigas viendo adiós vaquero